Un informe anual sobre la libertad periodística en el mundo ubica a Cuba entre lo peor de lo peor. La isla se halla junto a las naciones con más violaciones a los medios de intromisión gubernamental en los asuntos de prensa. La organización no gubernamental Freedom House condujo una investigación sobre la libertad de prensa en el mundo con respecto al pasado año 2014. En su informe publicado este miércoles destaca que los periodistas en muchos lugares del mundo se enfrentan a un deterioro del entorno en el que trabajan. Cuba está en la lista conocida como lo peor de lo peor, donde se ubican a las 10 naciones con más violaciones a la libertad de prensa. En la lista están además de Cuba, Bielorrusia, Crimea, Guinea Ecuatorial, Eritrea, Irán, Corea del Norte, Siria, Turmenistán y Uzbekistán. No existe la posibilidad en la isla de acceder abiertamente a medios de prensa que no sean los oficialistas. La Televisión Nacional transmite programación cuyo contenido responde únicamente a los intereses del gobierno sin oportunidad de disensión. La prensa y blogueros independientes trabajan en condiciones de inseguridad y en muchas ocasiones son hostigados por tales actividades. Lamentablemente la noticia es muy mala. La libertad de prensa sufrió un declive mundial en el 2014. Es la peor caída en una década. Las cosas se ponen malas y se están poniendo mal incluso más rápido que en el pasado. Freedom House indicó que solo una de cada siete personas vivían en países donde la cobertura de noticias política era sólida. La seguridad de los periodistas está garantizada y la intromisión del Estado en los asuntos de los medios es menor. En los primeros puestos en cuanto a la libertad de prensa se encontraban Noruega, Suecia y Bélgica. En cada parámetro medido como ambiente económico, legal y político, Cuba siempre se halló entre los últimos lugares.